Música Hola José Galvez, bueno, primer día de entrenamiento acá con Antigua GFC, volvés, que tal en la práctica de hoy y como has visto al grupo en general? Hola Kenny, buenas tardes, pues bien, gracias a Dios la verdad que iniciamos un nuevo torneo, siempre con la mejor actitud, es bonito volver acá a Antigua y la verdad que se está armando un lindo grupo para este campeonato. ¿Qué ha sido lo que han hecho hoy en la práctica, Huacho? Pues la presentación de los nuevos, el retorno de algunos, y hay un trabajito de pases como para estar soltando las vacaciones y arrancar con todo. Hay nuevos compañeros, sobre todo algunos sudamericanos, ¿cómo empieza a ser la relación con ellos? Sí, la verdad que con los sudamericanos nos llevamos bastante bien acá en Antigua, creo que el profe también es sudamericano, entonces creo que eso es lo de menos, nos llevamos bien, gracias a Dios, así que esperamos que nos llevemos de la mejor manera para que todo se haya reflejado para el bien del equipo. Cepeda no ha estado en la práctica de hoy, ¿no? No, todavía no. ¿Y en el trabajo de David Pesarosi, previo a ello, hubo alguna charla, qué les dijo? No, nos dio la bienvenida, nos presentó a los nuevos, presentó a los que regresamos, entonces, nada, solo eso. ¿Qué es lo que espera Antigua para este torneo, Huachín? Lo mejor de cada uno, creo yo que cada jugador que está acá sabemos lo que este club significa y creo que todos queremos ir por la quinta estrella. ¿Qué puede esperar Antigua de José Galvez para lo que viene en el campeonato? La mejor actitud, creo que siempre con los pies sobre la tierra, humildad y creo que demostrar quién es él. Teniendo en cuenta los jugadores que hay en la plantilla, los que han renovado y los que están a fin de cuentas acá y los que faltan por venir, ¿crees que este equipo esté para competir por el título? Sí, sin duda alguna, creo que los dirigentes están poniendo su parte, así como nosotros ponemos la parte adentro del campo, entonces creo que primeramente, Dios, todo salga bien para la institución. Gracias a vos, José. Gracias a vos.